Vamos a enfrentarnos en esa nueva legislatura definitivamente al fanatismo climático, ya sea de la izquierda autóctona o sea de las élites de Bruselas. Vamos de verdad a luchar contra ese colapso de las clases populares y medias españolas que llevamos años anunciando y al que ahora algunos se unen hablando de un difícil otoño. Llevábamos meses reclamando medidas urgentes para confrontar con ese fanatismo climático, para parar lo que solo parece que los que estamos metidos en el sentido común. Culpar al cambio climático de esos incendios no es más que seguir poniéndose ojos, perdón, una venda en los ojos y no ver la realidad de lo que ha motivado esos incendios. Si un pirómano provoca un incendio, se le condena con penas altas. Pero si los pirómanos intelectuales están en los despachos, hay que desalojarlos de forma inmediata.